Hola, ¿cómo están? Constantemente revisando el Facebook Cada Día Mejor TV. Me dicen que quieren recordar cantantes, momentos musicales. Y nosotros estamos para servirle a usted, pues. Esa es la razón de ser de este programa. Aquí tenemos entonces momentos para recordar los cinco latinos de nuestro programa. Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos, con mis manos, acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes, te amaré Siempre, siempre, quíreme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando, 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 beso tu boca, beso tu boca Nada, nada, nada es mejor Mi cariñito Mi cariñito, pedacito de cielo Mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida, con tu inmensa ternura Mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día, viviremos unidos Por esa dicha que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero ese día Para la alegría de nuestro amor Solo tú Y solamente tú Puedes dar Luz a mi soledad Sé que la felicidad Tu amor me traerá Y es esta mi canción Y mi verdad Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré, resistiré ¡Gracias!